¡Chicos! ¿Cómo están? ¿Cómo están mi familia cerquita? Ahora vamos a hacer nuestro tercer tema. Este día ha sido lleno de cosas nuevas, ¿verdad? Ahora vamos a trabajar nuestro tercer tema, que es formación religiosa. Sí, hoy día seguimos jueves 21 de mayo del 2020. Pero antes de empezar este lindo curso, vamos a darle gracias a Diosito por todo lo que nos ha dado. Pero primero vamos a hacer esto. Marianito derecha arriba, que vamos a rezar, que vamos a rezar. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, del Espíritu Santo. ¡Amén! ¡Muy bien! Junto mis manitos y cierro mis ojitos y repito. Niñito Jesús, te doy gracias por el día que nos das. Te pido, Señor, que nos cuides. Te prometo portarme muy bien. Cuida a mis papitos, a mis amiguitos y a mis señoritas. Y a todas las personas del mundo. Libranos de ese virus malo que nos quiere hacer mucho daño. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. ¡Amén! En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¡Amén! ¡Muy bien, chicas! Ahora sí, vamos a empezar nuestro curso de religión cantando esta linda canción. Así que te invito a ponerte de pie, mi pequeño ordiñita. A ver, estoy mirando quién está de pie. A ver, mis niñas. Muy bien. A ver, mis niños. ¿Están paraditos? ¿Están de pie? Muy bien. Nos ponemos de pie y va a ser lo que mi marita te va a indicar. Tú ya lo sabes, pero vamos a hacerlo juntos. Sí, vamos. A ver. ¡Fuerte ya! Padre nuestro, tú que estás, que nos llama en la verdad, hasta el reino que a por ti se dio, llegue pronto a nuestro corazón. El amor que tu Hijo nos dejó, este amor, hábitre ya en nosotros y en el pan de la humildad. Cristo, danos tú la paz, abrázate, la paz, y olvídate de nuestro mar, si olvidamos de lo que más, no permitan que caigamos en tentación, oh Señor. Y ten piedad, el mundo. Juntamos las manitos, cerramos los ojitos y repetimos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, hazte en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios bendita, que caigamos en tentación, oh Señor. Dios bendita, que caigamos en tentación, oh Señor. Muy bien chicos, que lindo, hemos rezado el Padre Nuestro a través de la canción, ¿sí? Muy bien chicos, hemos pedido a nuestro Padre Celestial que nos cuide, que tenga piedad de nosotros, que nos ayude a salir adelante. Gracias a Él podemos abrir nuestros ojitos todas las mañanas y ver el cielo, ¿sí? Ver a los animales, ver a las plantas, ver a mis papás, a nuestros hermanos, a nuestra familia. ¿Sí? Ahorita quizás no podamos verlo por lo que estamos pasando, porque todavía no podemos salir de nuestra casita, tenemos que estar adentro, ¿sí? Cuidándonos con nuestro papi, con nuestra familia, ¿sí? Pero ya va a haber un momento en que sí vamos a salir y vamos a salir librados de esta situación y vamos a salir victoriosos, ¿sí? Muy bien, para poder volver a vernos, darnos un abrazo, darnos muchos besos, ¿sí? Muy bien, mis pequeñas ardillitas, ahora sí, vamos a empezar a trabajar. El día de hoy vamos a hablar de algo, a ver, ¿de qué vamos a hablar? ¿Tú te acuerdas que en uno de los temas te dije que Jesús tenía su familia? ¿Sí? A ver, ¿quién será la familia de Jesús? ¿Tú te acuerdas cómo se llaman sus papás? ¿Sí? Jesús también era un niño como tú. También fue bebito, fue creciendo, hizo adulto. Pero Jesús también tuvo su familia, ¿sí? Tuvo una mamá que dio a luz, Jesús, y tuvo un papá también. ¿Tú sabes quiénes son la familia de Jesús? A ver, dime, fuerte, ¿cómo se llamaba su mamá? Fuerte, ¿cómo se llamaba? Eso, María. Y ya, ¿y cómo se llamaba su papá? ¿Jo? Si no te acuerdas, pregunta a tu papá, a tu mamá, pregunta. A ver, yo te espero. ¿Cómo se llamaba su papá? ¿Jo? José. La familia de Jesús era la familia sagrada, porque era una familia muy buena, ¿sí? Y Jesús terminó siendo la personita que nos salvó de los pecados y que murió por nosotros en la cruz. ¿Sí? A ver, la familia sagrada de Jesús está conformada por María, que era su mamá, José, que era su papá, y Jesús, que era el hijo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quieres conocer a la familia de Jesús? A ver, ven por aquí para que puedas ver la imagen de la familia sagrada, la familia de Jesús. Mira bien, mira. Mira, uy, mira, qué lindo, qué lindo la familia de Jesús, la familia sagrada. A ver, repetimos. La sagrada familia, más fuerte. La sagrada, sagrada familia, familia. Muy bien, tenemos que repetir bien, ¿ya? Sí, a ver, otra vez. La, la sagrada familia, muy bien, mira la sagrada familia. Aquí está José, su papá, que era carpintero, Jesús, y su mamá María, que era una persona muy buena. La familia de Jesús era muy buena, chicos. Era una familia muy buena, no hacía daño a nadie, eran honestos, eran amables, ¿sí? Y todas las personas los querían mucho, chicos. Su familia de ustedes también, ¿verdad? Son muy buenas, ¿verdad? Pero esta es la familia de Jesús, ¿sí? La familia de Jesús. Yo te voy a explicar unas cositas, ¿sí? Pero, antes de explicarte, te voy a pedir que no estés sentado, estés sentado en tu silla, ¿verdad? Sí, ya no, anda un ratito al suelo porque yo también me voy a sentar en el piso, ¿sí? Junto contigo, así que vamos a ver. Ay, chicos, acá yo tengo algo que te voy a leer, te voy a enseñar, así que tienes que estar bien atento, ¿sí? A ver, dice, ¿qué podemos aprender de la Sagrada Familia de Jesús? ¿Qué podemos aprender? ¿Quieres saber qué podemos aprender acerca de la Sagrada Familia de Jesús? Sí, vamos a aprender. Te voy a decir algo. José, que era el papá de Jesús, era el jefe de la familia. Ah, era el hombre de la familia, ¿sí? Y actuó siempre muy bien con Dios. Él siempre rezaba a Dios y le pedía que cuide a su familia, que cuide a las personas, ¿sí? Y siempre tenía mucha fe, mucha fe. Le pedía de corazón, Dios, por favor, cuida a mi familia, cuida a María, cuida a Jesús y cuida a todas las personas. Él era carpintero. Él trabajaba, todas las mañanas se levantaba y se iba a su taller, a un pedazo de su casa, y con la madera ahí, pum, pum, hacía sillas, hacía mesas, hacía todo tipo de cosas para que brinda. Él era carpintero. José, el papá de Jesús, era carpintero. Y era un hombre que tenía mucha confianza en Jesús y en él mismo. Por eso pudo hacerse cargo de su familia, ¿sí? Muy bien. María, que era la mamá de Jesús, era quien crió, educó y siguió a su hijo Jesús hasta el último, hasta el día que estuvo en la cruz, chicos. María era una persona muy buena. Ella dio a luz a Jesús y desde muy chiquito siempre estuvo detrás de él. Así como tu mamá, que siempre está atrás tuyo, cuidándote, bañándote, cambiándote la ropa, dándote de comer. ¿Sí? Igualito era María. Siempre estuvo detrás de Jesús y siempre mostró su amor, su amor, su cariño hacia su hijo. Igual que tu mami, que siempre te da amor, siempre te da cariño, cuando estás triste te consuela. Siempre te habla cosas bonitas. Igual que era María, siempre estaba detrás de Jesús, dándole ánimos, abrazándole, besándole, diciéndole que lo quería mucho. ¡Uy, chicos! ¿Ves? Y Jesús, Jesús, chicos, Jesús siempre respetaba a sus padres, Jesús siempre respetaba a sus padres, siempre les hacía caso a su papá y siempre hacía caso a Dios, que siempre los estaba mirando desde arriba. Y Jesús cumplió fielmente lo que Dios le dijo. Dios le decía que iba a haber unas personas malas que lo iban a llevar a la cruz, pero que Jesús tenía que ir, porque Jesús iba a salvar a todas las personas de sus pecados. Dios, chicos, ¿ya ve? Jesús era muy bueno también. Jesús predicaba la palabra de Dios. Él se iba a las iglesias, se iba al parque, se iba al río, a decir que Dios es una persona muy buena y que siempre está que nos mira desde arriba. Y que nos dice que seamos personas buenas. Así como Jesús y como su familia sagrada, que era una familia muy buena, que siempre buscaba el bien para los demás. Jesús murió por nuestros pecados, chicos. Había muchas personas malas en el mundo. ¿Sí? Y Dios le hablaba a Jesús para que Jesús converse con cada una de las personas. No se iba a que se vaya a un pueblo, se vaya al otro, se vaya a todas partes para que converse con las personas y para que ellos puedan cambiar su actitud. Pero las personas eran muy malas que no hacían caso. Así que Dios siempre iba detrás de Jesús hablando y diciendo lo que iba a pasar. Hasta que llegó un momento en que llegaron personas muy malas y lo llevaron a Jesús al monte para que lo crucifique. Y Jesús dijo, Dios, perdónalos, no saben lo que hacen, perdonan sus pecados. Por eso Dios, Jesús, murió por nuestros pecados, chicos. ¡Ay! ¿Ves? Qué bueno sea su familia. Muy bien, chicos. Ahora sí, nos vamos a poner de pie. Te vas a ir a tu silla otra vez a sentarte porque yo me voy a parar para decirte un caso. ¿Sí? Así que vamos, arriba. Vete a tu silla, sentadito. A ver, te estoy mirando, ¿ah? A ver, ya, ya estás en tu silla. A ver. Ay, sí, ya estás en tu silla. Muy bien, chicos. Chicos, ¿te gustó la clase del día de hoy? Hoy día hemos aprendido acerca de la Sagrada Familia de Jesús. ¿Sí? Ahora, para terminar este lindo curso, vamos a cantar y bailar una linda canción. ¿Sí? Que tú también ya te la sabes. ¿Sí? Para cuidarnos de ese virus malo que quiere venir y ponerse encima de nosotros. Y no lo vamos a permitir porque nosotros somos fuertes, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien, mis pequeños ardillitos. Así que, ahora vamos a bailar y cantar juntos una linda canción. Sí, pero vamos a cantar, vamos a contar a la una. A ver, tenemos que contar, chicos, ¿sí? A la una, a las... y a las tres. ¡Vamos! ¿Qué dices, eh? Batir las manos, todos, todos, con voz de jubilo a alabar a Dios. Batir las manos, todos, todos, con voz de jubilo a alabar a Dios. Osana, Osana, con voz de jubilo a la vara, Dios Osana, Osana, con voz de jubilo a la vara, ¡vueltita! Otra vez, batir las manos, todos, todos, con voz de jubilo a la vara, Dios Batir las manos, todos, todos, con voz de jubilo a la vara, Dios Osana, Osana, con voz de jubilo a la vara, Osana, Osana, con voz de jubilo a la vara, con voz de jubilo a la vara, con voz de jubilo a la vara, tan, tará, eso, muy bien, chicos Te voy a dar muchos besos, tú también, regálame besos, vamos, muchos besos, ¿ya? ¡Mu-mu-mu-mu-mu-mu! ¡Hasta que nos cansemos! ¡Ay! ¡No, todavía! ¡Mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu! ¡Te quiero mucho! ¡Muchos abrazos! ¡Un abrazo por aquí! ¡Un abrazo por aquí! ¡Y un abrazo fuerte! ¡Y un abrazo para ti! ¡Sí! ¡Muy bien, chicos! ¡Te quiero mucho, mi pequeña orillita! ¿Sí? Siempre estás aquí en mi corazón, todos los días pienso en ti, todos los días estoy pendiente, si haces tu tarea, todos los días estoy pendiente, si marcas tu asistencia, todos los días estoy pendiente, si estás ahí atento, escuchando a mi marita, yo sé, si tú estás prestando atención, ¿sí? ¡Muy bien! Espero que te haya gustado la clase del día de hoy, ha sido hecho con mucho cariño, como todos los días, te quiero mucho, ¡mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu. Haz tus tareas, ¿sí? Para que tu mamá tome fotito y me la envíe para poder revisárselo, ¿sí? te quiero mucho, chao mi pequeñita, nos vemos mañana